La gente detiene sus autos en la carretera, sale de ellos y levanta la cabeza con asombro. En las ciudades de todo el mundo salen a la calle. Los balcones y los techos de las casas están llenos de personas que miran a la luna en estado de shock. Está roja. Algunas personas gritan que es el fin del mundo. Algunos buscan refugio. De hecho, la luna blanca habitual ahora parece haber sido rociada con pintura roja. No debes tener miedo si ves tal cosa. Al contrario, disfruta de la vista porque ha sido testigo de un raro fenómeno astronómico. Este es un eclipse lunar total. Aquí está el Sol. Está en el centro de nuestro sistema solar. Mercurio, Venus y aquí está la Tierra y la Luna. La Tierra tarda 365 días en orbitar alrededor de la estrella. Al mismo tiempo, la Luna gira alrededor de la Tierra y orbita completamente nuestro planeta en 27 días. La Tierra crea una zona de sombra y a veces la Luna la atraviesa. La sombra tiene forma de cono y se estrecha gradualmente. La Luna está a 384 mil kilómetros de distancia. Es como nueve longitudes del ecuador. A esta distancia, el ancho de la sombra es aproximadamente 2,6 veces el ancho de la Luna. Y cuando la Luna está en esta zona, la luz solar directa no la alcanza. Es decir, debería haber desaparecido, pero en cambio se vuelve roja. Todo porque los rayos del Sol atraviesan la atmósfera terrestre. Se dispersan y la mayor parte de la luz azul desaparece. Pero los rayos rojo y naranja continúan y golpean la superficie de la Luna. ¡Listo! Es un fenómeno llamado Luna de sangre. Por cierto, esta curvatura de la luz se produce en los atardeceres y amaneceres. La atmósfera dispersa la luz azul y ves un cielo rojo y naranja. Si estuvieras parado en la superficie de la Luna durante un eclipse lunar total, el planeta Tierra estaría exactamente entre tú y el Sol. Entonces serías capaz de observar el eclipse solar. La superficie de la Tierra se volvería completamente oscura para ti. Todo lo que verías sería la corona del Sol iluminando los bordes del planeta. La Tierra desde la superficie de la Luna es casi del mismo tamaño que la Luna desde la superficie de la Tierra. Este eclipse rojo de Luna es raro porque deben coincidir varios factores. Uno de ellos es que la Luna debe estar llena. Por lo general puedes ver dos eclipses lunares totales al año. En 2038 podrás ver cuatro de esos eclipses. Y el eclipse en sí puede durar hasta 108 minutos. Pero esto es raro. Y la última vez que se vio una luna de sangre tan larga fue en 2000. Hace muchos años la gente no sabía tantos datos sobre nuestro satélite. Y la vista de una luna roja los asustó. Era una mala señal y un presagio de problemas. Las personas que conocían el horario de los eclipses podían aprovecharlo. Por ejemplo, Cristóbal Colón tenía un almanaque astronómico y sabía cuándo ocurriría el próximo eclipse lunar. Asustó a los habitantes de las islas del Caribe cuando predijo la luna roja. Alguna vez la luna solía ser una bola de lava roja. Esto fue muy atrás en el tiempo, hace 4.500 millones de años. Este es nuestro sistema solar. Está lleno de polvo y asteroides. Están constantemente chocando entre sí. Jugando al billar espacial. Esta es la Tierra. Apenas está comenzando a enfriarse debido a los constantes impactos de asteroides y cometas. Pero entonces Theia aparece en el horizonte. Un planeta del tamaño de Marte. Tenía una órbita caótica y se acercaba a la Tierra en espiral. Una colisión era inevitable y en un momento dado ocurrió uno de los mayores accidentes de nuestro sistema solar. Theia golpeó la Tierra en ángulo. Arrancó parte de la corteza terrestre y la arrojó al espacio. La Tierra, a su vez, absorbió parte del planeta que la embistió. Los escombros de la colisión dieron la vuelta a la Tierra durante mucho tiempo. Eran una especie de anillo casi como los de Saturno. Los escombros en órbita chocaron. Y se apilaron alrededor de un centro de gravedad común. Y así es como la Tierra consiguió la Luna. Existe la teoría de que esta colisión ayudó a que naciera la vida en nuestro planeta. Theia golpeó la Tierra en un ángulo perfecto. Si el choque hubiera sido frontal, ambos planetas probablemente habrían sido destruidos en una explosión enorme. Y si el impacto hubiera sido tangencial, entonces no habría habido suficientes escombros en la órbita de la Tierra para formar la Luna. Pero conseguimos el billete de la suerte. La Luna estabilizó la rotación de la Tierra. La colisión destrozó la corteza sólida del planeta y permitió la formación de océanos. ¿Recuerdas? El agua es la base de la vida. Cuando los núcleos de la Tierra y Theia se fusionaron, obtuvimos una poderosa magnetosfera. Esto protege a todos los organismos vivos de la radiación solar. La Luna, junto con el Sol, controla las mareas. Su gravedad parece atraer agua hacia ella desde la superficie de la Tierra. El Sol hace lo mismo. Es decir, si imaginamos la Tierra como una bola de agua, habría dos montañas. Una del lado de la Luna y otra del lado del Sol. Y a medida que la Luna se mueve alrededor de la Tierra, esta montaña de agua se mueve con ella. Si estuvieras en el océano abierto con una cinta métrica, verías que la Luna atrae agua hacia sí misma a razón de aproximadamente 10 a 15 centímetros. La Luna está bloqueada gravitacionalmente con la Tierra. Por eso siempre está vuelta hacia nosotros de un lado, como Mercurio y el Sol. Pero la Luna no se detiene. Se está alejando gradualmente de nuestro planeta. Cerca de 4 centímetros al año. No rápidamente, pero en unos 600 millones de años. Se habrá reducido tanto en nuestro cielo que ya no podremos ver los eclipses lunares. ¿Ves este cráter? Se trata de Taiko. Es visible durante la Luna llena debido a estos rayos brillantes que se extienden a miles de kilómetros desde su epicentro. Este es el cráter más joven de la Luna. Los científicos dicen que apareció allí debido al impacto de un meteorito hace unos 109 millones de años. En ese momento, los dinosaurios vagaban por la superficie de nuestro planeta. Y es posible que hayan visto el impacto. Probablemente fue acompañado por una gran explosión. Y apareció un saludo nocturno en el cielo. A la humanidad le encanta explorar la Luna. Hemos enviado un montón de misiones allí. Un total de 12 personas han pisado la superficie de la Luna. La fuerza gravitacional allí es seis veces menor que en la Tierra. Entonces, si la persona promedio en nuestro planeta pesara cerca de 80 kilogramos, en la superficie de la Luna la balanza solo te mostraría 13 kilogramos. Como el peso de un perro promedio. Por eso los astronautas se movían, saltaban y caían de forma muy extraña allí. Y serías seis veces más fuerte en la superficie de la Luna. Aquí en la Tierra la persona promedio podría levantar cerca de 60 kilogramos. Pero en la Luna podrías levantar una gran motocicleta o un oso pardo. La superficie de la Luna está cubierta de regolito. Este es el polvo lunar que cubre la Tierra firme. Ese polvo es bueno para preservar las huellas. Aquí está la huella más famosa, que dio origen a muchas teorías locas. Aquí está la huella y aquí está el zapato que la dejó. Pero el zapato es completamente plano. Esto se explica de forma sencilla. Los astronautas llevaban botas extra para caminar sobre la superficie lunar. Tienen exactamente el tipo de suela que dejó estas marcas. Además de las huellas, dejamos muchos objetos fascinantes en la Luna. Varios rovers lunares, una pelota de golf, banderas y desechos humanos. También hay muchos satélites rotos y piezas de cohetes. En total, hay cerca de 187 mil kilogramos de objetos hechos por humanos. Ese es el peso de tres aviones de pasajeros o 31 elefantes adultos. En el futuro, planeamos reanudar las misiones a la Luna. Los nuevos módulos de aterrizaje explorarán la superficie de nuestro satélite para encontrar recursos naturales allí. También es un gran lugar para probar nuevos rovers. Incluso vamos a construir algo como la Estación Espacial Internacional en la órbita de la Luna. La Plataforma Puerta Orbital Lunar. Será una plataforma conveniente para explorar nuestro satélite y lanzar naves espaciales al espacio lejano. Si comienza desde aquí, la nave espacial no necesitará gastar todo su combustible para vencer la fuerza de gravedad de la Tierra. Así que tal estación ahorraría combustible y dinero. Los científicos esperan que podamos extraer agua de la superficie lunar. Se ha comprobado que hay hielo allí. Sobre todo en el fondo de los cráteres donde no llega la luz del sol. Tal vez enviemos un rover para que pueda perforar unos pocos metros en la superficie en busca de agua. Y la humanidad ya tiene la tecnología para construir allí una colonia completa. Tardaría hasta tres días en llegar. Solo necesitamos llevar suficientes paneles solares y materiales de construcción a la Luna. No hay atmósfera allí. Así que los posibles habitantes lunares estarían indefensos frente a la radiación solar. Tendríamos que construir casas bajo tierra para brindar protección. Las impresoras 3D modernas ayudarán a que la construcción sea fácil y rápida. Sin embargo, los suministros de alimentos y agua solo pueden mantenerse mediante envíos constantes desde la Tierra. Y lo mismo ocurre con el oxígeno. Cada lanzamiento de cohete cuesta millones de dólares. Por lo que, por ahora, la colonización de la Luna está en duda. Y la Luna también podría convertirse en un lugar para el turismo espacial. Imagina, una nave espacial se lanza desde la Tierra. Tres días de viaje y estás orbitando la Luna. El módulo lunar se desacopla y aterrizas en la superficie. Viajas en el rover. Exploras los cráteres. Y luego regresas al módulo de aterrizaje. Los motores arrancan. El módulo de aterrizaje te devuelve a la órbita. Te acoplas en la nave y regresas a la Tierra. Suena a planes bastante buenos para unas vacaciones de una semana.